De las selvas tropicales, de las selvas tropicales, siempre recibí un imán, vivo entre los animales, me presento, soy Tarzán. Yo estudié todas las razas, yo estudié todas las razas, y la palabra me ayuda, aquí soy dueño de casa, me llamo Pablo Neruda. Tienes mucha entendedera, tienes mucha entendedera, más te voy a desafiar, yo te reto a una carrera un kilómetro en el mar. Así le respondo yo, así le respondo yo, y lo sabe mucha gente, mi palabra traspasó a los cinco continentes. Eres tú muy buen poeta, eres tú muy buen poeta, pero eso no me deprime, también me ha visto el planeta a mí en millones de cines. Escúchame esta verdad, escúchame esta verdad, grande fue mi poesía, yo existía en la realidad, tú eres de fantasía. Yo te voy a contestar, yo te voy a contestar, aunque tienes tus poderes, pero si te oigo recitar veo lo ágil que eres. Me escucha toda la gente, me escucha toda la gente, el presente y por venir, tú eres inteligente, nunca aprendiste a escribir. No existe comparación, no existe comparación, en esta casa bonita yo me parezco a un león, tú solo a la monachita. Yo te voy a contestar, yo te voy a contestar que fue muy grande mi herencia, y no me gusta juzgar solo por las apariencias. Siempre estamos muy distantes, siempre estamos muy distantes, la diferencia es muy cruel, tú escribes del elefante pero yo hablo con él. Que esto nunca se termine, que esto nunca se termine, en teatro fuiste el primero, y yo te seguí en el cine con la historia del cartero. No nos parecemos mucho, no nos parecemos mucho, ya eso no me maravilla, yo ando a ser mi pilucho, tú con manta de castilla. Yo soy el poeta eterno, yo soy el poeta eterno, tu palabra no me importa. Teco con la истории del cartero,, yo, no me Gonna Forcedoate. Ya suena el talán talán Ya suena el talán talán Y quédate tranquile Hoy se despide Tarzán Pues me está esperando Jay En mi último vocablo En mi último vocablo Yo largo mi voz humilde Aquí se despide Pablo me vino a buscar Matilde Subtitula por Jnkoil